El momento en el que fuimos al Camp Nou en bus, habían miles de personas fuera y ya después cuando saltamos a calentar, la mayor experiencia que he tenido en mi vida, yo creo. Por si no os lo tenemos todos. El mejor proyecto deportivo, porque tenemos todas las herramientas necesarias para exprimir el mejor nivel. O sea, sabía que no iba a haber mucha gente que se iba a apuntar, que estaba jugando en tercera división. Si lo hacían por nivel y eso, sabía que iba a estar. Hoy en Lover TV traemos a un jugador de la Kings League actualmente en Porcinos Fútbol Club, David Soriano. Buenas, ¿qué tal, Crack? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Yo hago esta pequeña introducción al principio, porque queda muy bien así hacerlo, pero me gusta también que os presentéis vosotros. Así que, ¿quién es David Soriano? Cuéntanos. Bueno, David Soriano es un chaval que le apasiona el fútbol, que lleva toda la vida luchando, jugando, entrenando por el fútbol y hoy en día tengo la suerte de disfrutar de ello en un proyecto que me gusta, como es la Kings League. Exacto, la Kings League. Vamos a hablar de la Kings League. ¿Cómo te enteras de este proyecto y cómo decides presentarte? Bueno, yo siempre he sido seguidor de los streamers, he seguido mucho Twitch, mucho YouTube sobre todo, y me entero en su día que iban a hacer este proyecto y le estuve dando vueltas a la cabeza semanas, semanas, porque no sabía qué hacer. Yo estaba jugando fútbol once en tercera división. ¿Estabas jugando aquí en Casteldefels? Estabas jugando aquí en Casteldefels, y le voy dando vueltas a la cabeza, lo hablo con mi pareja, y bueno, al final pues decido probar suerte porque al final era apuntarse, era echar las pruebas, el vídeo. ¿Cómo era? ¿Te hacían grabar un vídeo de mejores momentos? Sí, era a través de Infojobs. Era. Patrocinador de la liga. Exacto, exacto. Entonces pues yo mandé allí un poco el currículum de dónde había jugado y todo, y un pequeño vídeo de 30 segundos más o menos, que es lo que pedían, de cómo jugabas, tus mejores jugadas y eso. Y a través de ahí pues yo lo mandé, y dije bueno, a ver si hay suerte, yo lo mando, y de mientras pues sigo jugando a fútbol once. ¿Tú decías en plan, yo creo que me pillan, o no tenías mucha esperanza? A ver, yo creo, o sea, yo creía que si se fijaban más o menos en categoría donde había jugado, donde estaba jugando y eso, yo sabía que encima aquí en Barcelona, yo sabía que si lo hacían por nivel y eso, sabía que iba a estar. Y te confiabas en ti, acertaste, acertaste. Sí, porque yo sabía que no iba a haber mucha gente que se iba a apuntar que estaba jugando en tercera división. Claro. Entonces dije bueno, si lo hacen bien por nivel y lo miran bien, yo voy a estar. Bien, bien. Que después hay mucha gente, hay mucha gente que se quedó fuera, que estaba jugando en buenas categorías, primera catalana y eso, y se quedó fuera. ¿Tú a día de hoy sabes los criterios que se utilizaron o el por qué? No lo sé, la verdad. No lo sé porque, lo que te digo, hay gente que se ha quedado fuera, sobre todo al principio, en el primer draft, que se hizo que se quedó fuera, gente que estaba jugando en primera catalana en buenas categorías. Entonces no lo sé. Entonces ya llegas a la última fase, digamos, que es como el draft, ¿y ahí en qué ronda te escoge? Porque iba por rondas. Sí, en la tercera de rondas me escogió... ¿Prontito? Sí. No quiso esperar mucho... Me escogió troncos en tercera ronda. Guay, guay. Ahí, Perchita. Qué bien. ¿Y con Perchita qué tal? Bien, bien. Un tío muy humilde, cercano. Pues eso, al ser el primer equipo que tenía, nos pilló cariño a todos. Qué guay. Y de hecho, ahora hace poco me intento fichar de nuevo. ¿Sí? Perchita, sí. O sea, te ha llamado ahora para la Kingdom... Para la Kings. Para la Kings que ha acabado. Sí, o sea, para la copa que se ha acabado hace... Para la Kings me... Me quiso traer de vuelta troncos y fue Ibai que dijo que... Ni de coña, ¿no? Ni de coña, no quería. Ficha otro. Sí, sí, sí. Pero te quería traer como jugador 11, 12 o fichado directamente rollo pacto. En el draft que se hizo, en el segundo draft, había la opción de poder hacer un intercambio o negociar con otro equipo por cualquier jugador, por lo que querías. Oh, guay. Y Perchita le ofreció, le ofreció, creo, dinero y... Un Audi. Un Audi. Ronda... Sí. Exacto. Aunque a Ibai no le... No, a Ibai ya no. Le da igual, ¿no? No cree que le haga falta, pero sí. Ibai no quiso ni hablar. Se podían haber sentado a negociar, pero ni quiso sentarse. Pues eso dice mucho, ¿eh? Sí, sí. Y tema de... Coincidiste con gente bastante top en troncos. Sí. Verdú, Carlas Planas... Seguramente me dejó alguno más. ¿Qué tal con ellos? Son jugadores que han jugado en primera edición bastante top. Sí. Yo, bueno, ya tenía la suerte. Yo coincidí con Verdú en La Montañesa, en tercera edición. Ostras, es verdad que al final los últimos... Que está Verdú y Sergio García. O sea, que ya lo conocías. Yo conocí a Verdú y tuve la suerte de haber jugado con él. Pero, bueno, tanto él como Carlas Planas son, la verdad, que personas de puta madre. No sé si se pueden decir tacos. Sí, se pueden decir, se pueden decir. Personas de puta madre. Muy buenos compañeros, cercanos, graciosos, muy humildes, trabajan cada día, entrenan cada día con nosotros. O sea, que... En troncos, ¿vivisteis una situación bastante surrealista en el primer split donde vuestro entrenador tuvo hasta que jugar con vosotros? Sí. ¿Cómo fue eso? Fue semana jodida porque no paraban de lesionarse gente. No paraban, no paraban. Y al final éramos ocho. Éramos ocho con dos porteros, creo. O sea, y Paul Funk era el entrenador, pues, no sé, pensó esa idea. Pensó esa idea y se la mandó a la organización de la Kings League y se la aceptaron. Y se frotaron las manos, ¿no? Pero el espectáculo... Sí, sí, sí. Tú el primer día que llegas ahí y te empiezan a decir que si el dado, que si el... Ahora vas a tener que sacar como en Waterpolo. ¿Tú cómo asimilas todo esto? Pues viendo... Al principio viendo programas porque si no, no te enterabas de nada. Si no, no te enterabas. Y también te pasaban por el grupo de... Típico grupo de WhatsApp. Sí. Te pasaban normas normativas para que te las lees un poco antes de... Sobre todo cuando las cambiaban. Porque si no, llegas ahí al partido y dices, ¿esto qué es? ¿Sabes? Y no te enteras. ¿Por qué hay un señor ahí tirando un dado? ¿Qué vamos a hacer ahora, no? Por eso. Bien, bien. Oye, pues con troncos fue bastante bien la temporada porque llegasteis a la Final Four. Esas semifinales que casi, casi llegáis a la final por poquito. Metiste un gol en el Camp Nou y ya no sigo más. Cuéntame, ¿cómo fue la experiencia? Bueno, pues fue la verdad que la experiencia más impactante que he tenido en mi vida, yo creo, junto al Civitas. Pero el Camp Nou, al ser la primera vez en un escenario con tanta gente como el Camp Nou, fue el más impactante. pues por eso mismo, desde ya estar en el hotel y que haya gente ahí en el hotel esperando, el momento en el que fuimos al Camp Nou en bus, que habían miles de personas fuera, pero recibiéndonos y ya después cuando saltamos a calentar, fue la verdad que una locura. O sea, fue la experiencia, la mayor experiencia que he tenido en mi vida, yo creo. La más impactante, seguro, vamos. ¿Muchos nervios? Pues... Mira, mucha gente me ha preguntado que dices, ¿qué es jugar delante de tanta gente? Y eso, ¿sabes? Y yo creo que los nervios están más, pues eso, antes de... antes de jugar, cuando sales a calentar y eso, que están más diciendo, alucinando, ¿sabes? Diciendo, ay, mía, cuánta gente, ¿sabes? Pero una vez cuando ya empiezas a jugar, ya... O sea, yo creo que el factor de la gente ya ni te enteras. O sea, tú estás tan centrado en el partido, en jugar, que ya ni te enteras de la gente, ni de la grada, ni nada. De verdad, o sea, es una cosa que mucha gente me ha preguntado, me han dicho, hostia, cuando estás jugando, ¿qué haces? que no te pone nervioso al ver tanta gente y es eso, tú cuando estás jugando no... Estás concentrado en el partido. Estás tan concentrado en la pelota, ¿sabes? En el partido, en tu rival, que ni te enteras. ¿Y el gol, cómo lo viviste? Pues, momento tenso, momento tenso porque, joder, yo me acuerdo que acabó el partido, penaltis, en finales, el entrenador por fondo dijo, va, ¿quién quiere tirar? Porque en ese momento, pues, claro, tienes que... Todos mirando así para un lado. En ese momento, ¿quién quiere tirar? Y hubieron algunos que se... Se rajaron, ¿no? Se rajaron, ¿no? No vamos a decir nombres. No vamos a decir nombres, pero bueno, los que nos chutaron, ¿no? Algunos, exacto. O sea, todos los que nos chutaron. No, a ver, yo lo entiendo, o sea, es momento de presión, y a ver, si no confías en ti mismo, pues me hago lo chute otro. Pero sí, entonces yo en ese momento, pues dije, lo quiero tirar. Y salió bien. Y salió, por suerte salió bien, la verdad. O sea, en el momento que me fui al centro del campo con el balón, esos cinco segundos que pasaron fueron los más largos de mi vida, cien por cien. Pero bueno, por suerte salió bien. Sí, sí, sí. Has comentado el tema de presión. ¿Es verdad o se han puesto psicólogos en la Kings League o no sé si es verdad la información que he leído y tal? Ahora en Porcinos. Ah, es en Porcinos exclusivamente. Vale, vale. Otros equipos desconozco, yo creo que no, no lo he escuchado, pero en Porcinos sí que tenemos sí que tenemos una psicóloga deportiva y podemos contactar con ella, hacer charlas con ella de lo que queramos, tanto deportivo como fuera. Fuera de... O sea, da igual. ¿Y crees que te ha ayudado a nivel de llevar toda esta presión mediática y tal? Yo no he tenido, he tenido una charla con ella solo, pero sí que conozco a gente que estaba en Porcinos, que ha tenido sesiones con ella y le ha servido, les ha ayudado mucho. Sí, sí, totalmente. Ayuda, ayuda bastante. Sí, sobre todo, claro, que es un tema que un chaval no está acostumbrado a tener tanta gente, tanta presión, ese foco y lo puede gestionar bien y lo puede gestionar mal. Entonces, ha habido compañeros que les ha servido mucho. Bien, bien. Y, oye, acá que comentabas de Porcinos, ¿cómo al final os imponen como un mercado de repente? Acaba el primer split y dicen vamos a cambiar un poco todo, vamos a volvernos locos. Empieza ese mercado de fichajes y contacta mucha gente contigo. ¿Qué equipos contactan contigo en ese momento? Pues, aparte de Porcinos, que fue donde le dejé jugar, me dijeron aniquiladores, me escribió el entrenador, el pibe, me dijo Ultimate Móstoles, Pío también y me escribió también Gerard Romero, gigantes. ¿Hay alguno que no te escribiera? Los demás, los demás, los que no te he dicho, pero la mitad, la mitad de equipos me escribieron. Lo que pasa es que yo tenía claro, ya sabía dónde quería ir. Desde el primer momento. Sí. Porque hay un clip muy famoso de Ibai Llanos donde dice he fichado a David Soriano, es un crack, dice ya lo veréis, tal, dice y el tío se ha inventado no sé qué excusa de tal en la primera rota porque lo quería fichar tres o cuatro equipos y de repente no sé qué les ha dicho y en la siguiente ronda lo he conseguido fichar. ¿Cómo? ¿Qué te inventaste? Fue una locura. Encima estaba de viaje en Madrid, estaba, me acuerdo. Y me contacta Ibai con Marcos, con su ayudante, me dicen que queremos traer porcinos, lo único que tenemos apalabrado hacer en la primera hora a Jacobo. Entonces, tienes que aguantar hasta las 12 de la noche para que así podamos hacer el clausulazo. Y en ese momento, el mismo día, me escribe Alberto Lopo de Pío y era Romero y el pibe. te escribe directamente a Alberto Lopo, el capitán de Pío. No te contacta ni el entrenador ni nada, sino Alberto Lopo. Sí, Alberto Lopo, el pibe, el entrenador de aniquiladores y Gerard Romero para gigantes que me querían hacer, me querían para la primera hora, para el clausulazo. porque solo se permitía hacer un clausulazo en la primera hora. Entonces, pues, ya yo le digo, se lo digo a Ibai y a Marcos y le digo, me voy a inventar que lo tengo hecho con un equipo para que así no apuesten por mí, no hagan el clausulazo y a ver cómo sale, ¿sabes? Y se lo digo a los tres y la verdad que salió a los tres, pero se la comieron. Se la comieron, el único, el único que casi no se la come es Gerard Romero, ¿eh? Ese perro viejo. Gerard Romero me dijo, yo le dijo que lo tenía para habrallado con otro equipo que me iban a hacer clausulazo en la primera hora. Y Gerard Romero me dijo, no me lo creo, no sé qué, me estás haciendo, me la estás haciendo, no sé qué. Y yo en ese momento estaba cagado y dije, bueno, me jodas, tío. Pero al final, por favor, me quiero ir a Porcinos. Pero al final, sí, al final le insistí y se lo creyó. Bien, bien. ¿Y qué tal en Porcinos? ¿Cómo has visto, cómo ha ido la, en general? Pues, en Porcinos he estado, he estado de locos, la verdad que tanto con con Ibai, con Marcos, con el equipo, o sea, he estado súper a gusto, he tenido la suerte de jugarlo todo, de ser importante y la verdad que he estado ahí de puta madre. Encima, tuvimos la suerte de llegar al Civitas, de quedar primeros en Liga, aunque después cayésemos otra vez en shortout, ¿sabes? Pero, pero he estado muy bien. Tienes la maldición del shortout, ¿eh? Joder, sí, a ver, sí, sí. A ver si conseguimos quitarla. A ver si puedo pasar de las semis, aunque sea, macho. Vivir una final. No sé, ¿no crees que es más duro luego perder una final? ¿O qué? Bueno, pero se puede ganar también la final. Exacto, sí, sí. Total, total. Y, oye, ¿qué te iba a decir? En tema de sueldos, se ha comentado mucho de que os pagaban un poco al principio, que había muchas visitas en la Kings, tal. ¿Cómo está ahora la situación? Bueno, hicieron, a ver, hicieron, el mayor cambio que han hecho ha sido que antes cobrábamos nueve meses, bueno, los meses que competías y ahora cobras los doce meses del año. Hostia, esto pues ha sido vacaciones. O sea, las vacaciones también las hemos cobrado, ¿sabes? Pero se hace un reparto de lo que cobras al año y eso, los doce meses te los pagan. Sí que ahora en enero no sé si van a subir un poco más o el dinero extra que dijeron, pero bueno, yo creo que sigue siendo sigue siendo poco, pero tampoco yo creo que los jugadores de la Kings League tampoco están están por dinero. O sea, yo desde que dejé el Castelldefels para venir a la Kings League yo sabía que estaba perdiendo dinero. Yo en Castelldefels cobraba más que en la Kings League, pero igualmente yo quise hacer el cambio porque me apetecía y porque yo no estaba disfrutando ya del fútbol once, no me estaba gustando, no veía injusticia, ¿sabes? Y yo sabía que aunque estaba perdiendo dinero yendo a la Kings League, pues ya está. Me lo pagaban experiencias que son impagables. Exacto. Como en el Camp Nou, o el Civitas, eso es impagable. Sí, sí. Y oye, ya que has comentado el tema de Castelldefels, te dieron un poco un ultimátum, ¿no? Lo comentaste, he visto tu entrevista y tal, y lo comentaste, te dieron un poco un ultimátum de oye, mira, o estás con nosotros o estás en la Kings League, ¿es verdad eso? Sí, cuando comuniqué que había hecho las pruebas y eso y que iba a entrar a Kings League, pues me dieron a elegir entre una cosa o la otra y sí que es verdad que esa semana, me lo estuve pensando una semana, creo, y esa semana estuve jodido. Estuve jodido porque no sabía, claro, es una decisión difícil porque no sabes muy bien lo que es la Kings League en ese momento, estás en tercera división, estás cobrando bien, estás, yo qué sé, pues no había, no había, si quieres decir, ¿cuánto estabas cobrando tú en tercera división? Estaba alrededor de 500. 500 euros. Sí, que no era el que más cobraba de mi equipo ni mucho menos, ¿eh? Pero, pero, pero yo nunca había dejado un equipo a mitad de temporada, nunca, 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 y claro, estuve una semana pensando lo jodido, la verdad. Y ahora en la Kings League, al ser de los que, porque tú estás desde el primer split, has pasado todo, además jugando muchísimo y tal, ¿cuánto estás cobrando ahora en la Kings League? Pues ahora estamos cobrando 5.000 al año, 5.000 al año, y es lo que te he dicho antes, se cobran 12 meses, se cobran 12 meses, o sea, no es casi nada, no es casi nada, y a partir de enero no sé si hacen un reparto, cada equipo tiene 12.500 para repartir o algo así, dijeron, según objetivos y eso, pero sigue siendo poco, o sea, yo es lo que te digo, o sea, sigue siendo poco, pero yo no me puedo quejar por lo que he vivido ya, y, pero, sí que entiendo además jugadores que digan que es poco, porque es poco en realidad. Yo, pero al final hay que entender un poco que la, que la infraestructura, lo que es el programa, cuesta, costará mucho dinero, han invertido muchísimo dinero, y al final también la, la oportunidad que, en fin, voy a hacer un poco de abogado del diablo y tal, la oportunidad que os están dando y han jugado en sitios increíbles, yo creo que hay que a veces entender la situación e ir creciendo de la mano con la liga, y si, si los jugadores ponen de su parte, al final yo creo que la liga pondrá de la suya, creo que ha demostrado que poco a poco ha ido poniendo de su parte. Sí, sí, por eso te digo, o sea, yo creo que el proyecto de la Kings League, sobre todo al principio, eso tendría que costar un pastizal, claro, y de hecho alguna, alguna vez hemos hecho reuniones con, con Piqué, con Uriol, hostia, sobre todo cuando hubo el tema de salarios, de la gente se quejó y eso, sí, hicimos alguna, alguna reunión online y nos explicó un poco todo, ¿sabes? O sea, que son totalmente transparentes con todo, nos dijeron cifras y todo, pero no me acuerdo, pero nos dijeron que lo que sabía, lo que costaba producción, todo material, millones, millones, sí, sí, millones. O sea, la Kings League ha costado millones de euros. Claro, sí, sí. Guau. Sí, sí. Y por eso te digo, yo entiendo, yo entiendo que al principio se cobre poco, coño, no llevamos ni un año aún, es que parece mentira, pero es que no llevamos ni un año. O sea, ha pasado todo tan rápido, dos splits, copa, tal cual, que sí, sí, o sea. Por eso, no llevamos ni un año, entonces yo entiendo que eso tiene que ir poco a poco, se tiene que ir regulando cuando ya la liga tenga más patrocinadores, más, más cosas para, para, pues, darle más. Patrocinadores, que hay patrocinadores hasta para. Sí, tiene un montón, pero bueno, ahora que tienen, que van a abrir otra liga en América, pues más patrocinadores aún, pues yo entiendo que vaya a ir poco a poco acorde a la liga, los salarios. Entonces, por eso yo no me quejo, porque yo las experiencias que he vivido aquí en la Kings League, para mí eso vale mucho más que mil euros al mes. Totalmente. sí, sí, eso no se puede pagar, porque son cosas que pasan pocas veces en la vida, y que si no estuviese en la Kings League, seguramente, vamos, me hubiese pasado como mucho una vez. Ni eso, es como mucho. Un partido de Copa del Rey, en el Camp Nou, a lo mejor, sí, pero vamos, por eso. Hostia, qué bien. Y tema de, claro, estaba mirando antes el móvil de la entrevista, y he visto, esto no sé cuándo saldrá, pero bueno, vamos a comentarlo ahora, que Dubay Llanos lo ha vuelto a hacer, y ha fichado oficial, podemos decir oficial, a Pablo Hernández, para lo que sería la Kingdom Cup, que ahora hablaremos un poco de qué es y tal, a Pablo Hernández. O sea, Pablo Hernández, o sea, ya cada vez nos sube el nivel. Sí, sí, la verdad que, a ver, tengo ganas ya de entrenar y jugar con él, o sea, tiene buena pinta el fichaje, y, bueno, yo que siempre he mirado, he mirado fútbol desde pequeño, pues, claro, son jugadores que tú, que tú veías desde pequeño, y que ahora pues tienen la suerte de jugar contra ellos o con ellos. Pero, ¿cuál ha sido así contra de los que has jugado, o contra los que has jugado, cuál consigas que se ha sido el más top que digas, wow, este... A mí, los que más me han impactado han sido, bueno, Verdú, Verdú he estado con él más tiempo, pero Verdú es que... Sí, increíble. Puede jugar andando, o sea, es muy bueno. Exacto. Y lo mismo, jugador parecido, pero más adelante, Alberto Bueno. Me encanta. Considiste con él en Porcinos, En Porcinos, me encanta. Espectacular. O sea, son jugadores que... O sea, que no les hace falta correr. O sea, tienen un don para jugar. Son muy buenos. Y ni siquiera hace falta ya ni que entrenen, casi, porque van el domingo al partido y ya está. Van el domingo al partido y te hacen dos goles y... Y para casa, Ya está. Y tema de entrenamientos, ¿cómo lo gestionáis en la King's Lake? Pues, ahora sí que... sí que está todo más regulado. Hacemos tres entrenos a la semana. Nosotros también tenemos en Porcinos a Valen de preparador físico. Entonces, cuando no entrenamos, también tenemos un plan tan específico. Para hacer en casa y tal. Tenemos nutricionistas también. Hostia. O sea, tenemos nutricionistas con la dieta todo hecho. Y... Y... Y por eso, es que en Porcinos lo tenemos todo. O sea, tenemos... Muy buena elección. Desde psicólogos, nutricionistas, preparador físico... Y... Y... A mí me hace gracia porque... El mejor streamer del mundo, de los que más en Twitch... A mí me hace mucha gracia porque... Ahora se ha puesto de moda desde el... Desde el... Cuando empezó la copa, que a Ibai le ponen todo el rato proyecto deportivo, no sé qué. Se ríen de proyecto deportivo porque al fin... Al final no ganamos nada, ¿sabes? Exacto. Y... Y... Y a mí, tío, te lo juro que me da mucha rabia, ¿eh? Me da mucha rabia... A mí... No me imagino a Ibai. Porque ya tiene que pasar. Tiene que pasar ya de eso. Pero... Pero... Es que la gente seguía de proyecto deportivo, la gente seguía en resultados solo. Y un proyecto deportivo va mucho más allá de eso. O sea, es un plan que tienes a... a medio largo. Después... Los resultados pueden acompañar o no. Pero un proyecto deportivo es tener un plan de entrenos a la semana, es tener a una psicóloga para el equipo para quien lo necesite, es tener al preparador físico que te regule, que te... que te dé caña, que te dé todo. Y los nutricionistas con la dieta, con el peso controlado, con todo. También tener a... a entrenadores preparados. y todo eso lo tiene porcinos y no lo tiene ningún equipo más en la liga. A ver, tenéis un pedazo de entrenador juvenal. por eso no tiene... Eso no lo tiene ningún equipo más en la liga. Entonces, el mejor proyecto deportivo está claro que... Presidente, es poner las pilas que... lo tiene porcinos porque tenemos todas las herramientas necesarias para exprimir el mejor nivel de cada uno. Que después los resultados nos acompañen, pues eso es que es fútbol. Es que no siempre va a ganar el mejor. ¿Sabes? Pero, ¿tú crees que porcinos es el mejor equipo ahora mismo? Ahora se ha igualado mucho ahora todo. Ahora se ha igualado mucho. Pero yo sí que en el segundo split en porcinos, que estaban Alberto Bueno, estaban Javi Espinosa y Hugo Fraile, sí que yo creo que éramos el mejor equipo de la liga, pero vamos, sin dudas. Y el que mejor juego proponía. Sí, sí. Porque quedamos primeros en... En la liga regular. En la liga regular, pero pasa que después en semis, pues son penaltis y shotouts. Sí, o sea, te la juegas. Es un partido que puedes perder el fútbol. Pues, oye, David, al final de la entrevista, nosotros, ¿vale? Hacemos una sección que es el de la inteligencia artificial, ChatGPT. No sé si has oído hablar de la inteligencia artificial. Sí, sí. La organiza Fran. No sé si quiere saludarte. Otra vez. Siempre la hago saludar. Me gusta que hables. Buenas, ¿qué tal? Sí, sí. En cada capítulo me hace presentarme. Pero bueno, ya tenemos unas cuatro o cinco preguntas preparadas y a ver qué tal esta vez. A ver ChatGPT qué ha preparado. Exacto. Así que vamos a empezar y a ver qué te ha preparado la inteligencia artificial. ¿Qué te quiere preguntar la inteligencia artificial? Vamos a ver qué pregunta. Vamos a hallar. Mira, empieza. Sabemos que eres un crack en el campo. El inteligencia artificial ya lo sabe. Pero fuera de él, ¿qué actividad te apasiona y que la gente no esperaría? A ver, que la gente no espere. No sé, la verdad. A ver, yo soy apasionado también de videojuegos. Juego mucho a la Play. Pero es que el tiempo que no estoy entrenando y eso o lo juego a la Play o estoy con mi pareja. No hago nada fuera de lo normal, la verdad. ¿No has pensado en hacerte streamer como algunos de tus compañeros? Lo intenté. Lo intenté. Una vez lo intenté. Duré dos días. Duré dos días porque no sé, no sé. No sé. Soy una persona tímida, no sé. Cualquiera lo diría, ¿eh? Lo vi en el podcast. Sí, pero no sé. Cuando estoy con más gente, pues me abro más. Pero cuando estoy yo solo con una cámara, no sé, ¿sabes? Raro. Entonces, pues duré dos días streameando, no sé qué, y lo dejé. Hay un par que se han hecho muy virales. Sí. Edgar Álvaro, Polotelli, exacto. Sí, pero yo dije, pues que si no voy a estar cómodo haciendo esto, ¿para qué lo voy a hacer, ¿sabes? Ya, ya. Entonces, pues no, lo dejé. Bueno, si no estás cómodo, exacto. Sí, sí. ¿Pasamos a la siguiente? Dale. Venga. La transferencia por Cinos Fútbol Club fue un gran paso. Cuéntanos, ¿cuál fue tu reacción cuando supiste que serías parte de ese equipo? Pues alivio. Alivio de que habías engañado a todos. Alivio, sí, sí, porque encima estaba, estaba, claro, estaba en el tren de vuelta del viaje a Madrid cuando todo eso que era el directo del mercado de fichajes y eso. Entonces, pues, estaba en el tren de vuelta mirando el streaming que estaba sudando ahí, ¿sabes? y viendo este equipo ficha a tal, este equipo a tal y no decían mi nombre y yo, madre mía. Claro, porque cualquier equipo, aunque no te hubiese avisado, me podía haber fichado. Podía haberte fichado. Sí, sí. Sin avisarte y chao, se te fastidaba todo y ahora estarías jugando en, no sabes, o Gerard Romero diciendo sí, sí, muy bien, que sí, que sí, venga, Soriano, primera ronda, hasta luego. Sí, sí, por eso. Qué bien. Vamos a la tercera. ¿Puedes compartir alguna anécdota divertida o inspiradora que hayas tenido con alguno de los jugadores de la Kings League? Algo tiene que haber por ahí porque... Joder, me vas a hacer pensar ahora, ¿eh? Experiencia... ¿Has salido con los bullers de fiesta? ¿No? ¿No? ¿No tienes el Asterio? Es de los pocos, entonces. Sí, seguro. No suelo salir mucho de fiesta yo, ¿eh? Tampoco, pero... Pero... Bueno, me has comentado antes de... fuera de cámara que, por ejemplo, con Noel Bayarri, muy top. Noel Bayarri, muy top. Muy top como compañero, la verdad que... También una sorpresa... sorpresa para mí. Todo el mundo conocía a Noel Bayarri, ¿sabes? Pero la verdad que una persona de puta madre también, o sea, muy risas en los entrenos y... y eso... Muy buena relación hicimos, yo creo que todo el mundo hizo buena relación en ese porcino del segundo split. Se le ve un tío de puta madre, la verdad. Sí, sí. Te invitamos al podcast, Noel. Ah, se lo diré. Se lo soltamos ahí. Sí, se le que venga. Vamos con la última pregunta. ¿Qué consejo le darías a los jóvenes que aspiran a seguir tus pasos en el mundo del fútbol? Pues... que es un mundo difícil. Es un mundo difícil que... que pocas veces se dice, que la gente se piensa que va a ser fácil, que es fácil, y es un mundo complicado. Sobre todo cuando ya vas llegando a fútbol amateur. Entonces, pues que en el fútbol base que disfruten lo máximo, porque es donde mejor se lo van a pasar, en el fútbol base, hasta juveniles. Y... y... y eso, que... que trabajen, que es lo más importante, que se... se esfuercen lo... lo máximo, y... y que, bueno, si tú tienes un objetivo, pues al final, pues tienes que... que trabajar para ello, para intentar llegar ahí. Pero sobre todo que se diviertan, que después llegan al fútbol amateur y todo cambia. Exacto. Bueno, pues con este mensaje, la verdad, muy top para todos los chavales. Te despedimos. Ha sido de verdad un placer tenerte. Nos has contado cosas muy top de la Kings League, la verdad, y... encantado de tenerte aquí. David, de verdad, muchas gracias. desdeules. Un saludo. ¡Gracias!